En vivo, música e información sobre el mercado de divisas desde la apertura de mercados en Europa hasta la 1 de la tarde hora de Nueva York, con breves informativos cada media hora. Solo en www.forexhispana.com Nuevo servicio de análisis diario de precios intradiarios revisando desde gráficos diarios hasta una hora los 6 principales pares Presenta Breves informativo ¿Por qué existen? Hola, ¿qué tal? Yo soy Sergio Roche y esta es la información más importante hasta el momento. Las conversaciones entre los representantes de Donald Trump y los demócratas sobre el nuevo paquete de alivio para el COVID se estancan debido a la insistencia de Mitch McConnell, el líder de la mayoría del Senado, en mantener sin negociaciones la protección para los empleadores, escuelas y otras instituciones contra las demandas por contagios de coronavirus. China califica su nivel de relaciones con la Unión Americana como el peor desde que se restablecieron los lazos entre los dos gigantes en 1979 y advierte que responderá moderada pero firmemente. El rebrote de contagios de coronavirus en Asia Pacífico está siendo visto como una advertencia temprana para otros lugares que han reabierto su economía y aumentan el peligro de estancar la recuperación económica. La vacuna de Moderna contra el coronavirus costará entre 50 y 60 dólares el tratamiento completo, esto está por encima de la de Pfizer. Donald Trump anunció un acuerdo con la empresa Kodak, que se dedicaba a la fotografía para convertirla ahora en una farmacéutica. Las ventas del comercio minorista español, aunque se recuperaron con un alza del 18% en junio por la mayor apertura comercial, aún así están 3.3% abajo en el compartido anualizado. En Australia, el INSEPRESA El Consumidor sufrió la peor caída de su historia debido a la pandemia del COVID-19. Este miércoles, la Reserva Federal dará a conocer las conclusiones de su reunión de política monetaria de dos días. Fitch Ratings ratifica la calificación de A de la deuda japonesa, pero le revisa a la baja su perspectiva a negativa. El resurgir de China pierde impulso en julio debido a que los consumidores aún desconfían. Goldman Sachs advierte que el dólar americano podría perder su estatus de moneda pivote internacional debido a la impresión sin precedentes de dinero para apoyar a la economía durante esta pandemia. Los inventarios del American Petroleum Institute lanzaron al crudo al alza luego de un declín inesperado de las existencias. Un estudio mostró que el coronavirus podría tener más de 20 años en los murciélagos. Y el todopoderoso Recep Tayyip Erdogan logra que el Parlamento de Turquía apruebe una ley para aumentar el control sobre redes sociales como Facebook, Twitter y YouTube. Estas son las noticias más importantes hasta el momento. Siga con nosotros para más música e información aquí a través de www.forexhispana.com Nuevo servicio de análisis diario de precios intradiarios revisando desde gráficos diarios hasta una hora los seis principales pares. Presento Informativo Por parte Y y y y y y y y y Gracias.